Hola, ellas Leire, yo soy Eli, somos alumnas del Canciller Ayala, Gregorio Marallón, de Yodio, y vamos a explicaros cómo se hace un bigote. Preparamos el material y productos que vamos a utilizar. Tul, plantillas, alfileres, celo, crepé, martillo, alicates, aguja de picar y palillero, tijeras, bolígrafo, peine, carda, planchas, moldes, abrillantador y laca. Y tenacillas. Elegimos la plantilla que vamos a utilizar, la recortamos y la ponemos sobre el molde donde vamos a trabajar. Elegimos el tul correspondiente y lo ponemos encima de la plantilla con unos alfileres sujetándolo bien. Preparamos el crepé, que es pelo natural muy rizado. Primero elegimos el color, lo pasamos por la carga para desenredarlo y separarlo bien y luego este pelo lo pasamos por la plancha. Con el pelo ya preparado podemos empezar a picar en el tul que tenemos preparado. Picar es realizar un nudo con el pelo en el tul. Cuando picamos tenemos que dar la dirección adecuada al tipo de bigote que estamos realizando y a la dirección del pelo. Empezamos a picar por los extremos del bigote para finalizar en el centro de este. Cuando el bigote ya está acabado, quitamos los alfileres del tul y del molde y lo ponemos en otro molde que tenga sujeción para poder trabajar mejor. Peinamos el bigote y pasamos la tenacilla dando al bigote la forma deseada. Cortamos el bigote a la largura deseada. Aplicamos un poco de brillantina para dar un poco de brillo y laca para que no se despeine y se quede la forma hasta que la vayamos a colocar. Resumiendo, estos serían los pasos principales. Primero, preparación del material y del producto. Segundo, preparación del bigote. Tercero, realización del bigote. Cuarto, preparación del bigote, tenacilla y corte. Y quinto, aplicación del producto.